¡Suscríbete al canal! Para un 100 tips que estaba intratable de una ronda de pistolas en donde ganan en los pocos segundos y comienzan ahí una situación maquiavélica para castigar la economía de fútbol y así en una sumatoria de rondas en donde básicamente no te vamos a dejar pasar al site. Y buena suerte. Es que ha sido una pasada por encima mesopotámica, o sea, he cogido un bulldozer y te he pasado por encima y te he construido una calle y te callas, ¿sabes? Es que, no sé, me ha parecido una brutalidad, la ronda de pistolas sí que era un poco más comedida, después yo creo que se sentían súper superiores los ladrones, le han robado las manos a fútbol y han dicho, bueno, chicos, aquí estamos. Como susto, de hecho, se levantaba y decía como, no jugáis, no jugáis, no sé qué, bueno, bastante, bastante, bueno, altivo, ¿no? Ya lo sabíamos. Es cierto que me voy a recalcar una cosa y es que hasta la ronda 6, bueno, incluso la 7, la 7 es recién donde conseguían generar las primeras ultimates, hasta la ronda 7 solo había 8 kills y el único que mataba prácticamente era Takaptan, el resto estaba muy por detrás, él llevaba la mitad de las kills ya en esa ronda número 8. Después de la pausa que hacían, es cierto que FUT decía, ok, vamos a jugar un poquito más lento, un poquito más tral, y en ese momento cogía Handestips y decía, no, no, te voy a puse en el medio y te callas. Entonces, me ha parecido como muy magistral lo que hemos visto y, lo he dicho, una pasada por encima brutal. No, no, o sea, tremendo lo de Handestips mostrando diferentes estilos, ya desde la ronda de pistolas, ¿no? En el momento que llegan 3 para 1 y Yetuyei decide jugar un poco más lento para conseguir esas bajas, Handestips dice, ¿querés jugar lento? Guardala Sheriff porque nosotros nos vamos a ir corriendo para otro lado pero no nos vas a matar, lo que ya fuerza un poco la economía de él para las siguientes rondas. Lo que mencionabas de las ultis, la ronda que ganan en el lado del ataque gastan 4 definitivas, es una barbaridad de parte de FUT, la ronda que consiguió esas ultis las quema todas juntas y las termina de ganar en la ronda 9 y es todo lo que consiguen. Y hoy van absolutamente intratables también, haciendo de todo. Pierden la primera ronda de pistolas cuando van al cambio de lado, súper clean de parte de FUT porque fue una flawless pero les rompieron la cabeza a todos. Y la siguiente ronda encuentra a Bustio la manera de construirlo a una pared muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que le da el espacio para poder saltar por arriba de esa torreta, para entrar por detrás y hacer algo que tal vez no escucharon nunca en un iVoox o escucharon muy pocas veces. Un split en iVoox desde medio hacia el sector de B que es extremadamente raro. Estos dos, Bank e iVoox, intratables los dos, cambiando, lo de Bank me parece súper interesante y me parece que no solo el setup sino las posiciones que estaban defensivamente, entender también que en un momento viene la pausa para FUT y dice, ok, nos están jugando muy rápido, pero lo que hace Hande Tip realmente no es jugar de muy rápido, es no sueltan, no sueltan el side. No, control de mapa completo y la verdad que se ve también desde esas primeras rondas en donde luego de lastimar la economía por parte de FUT empezaban a buscar la pria desde un operator para atender a Cryo y precisamente estar generando esa rotación, que son las adaptaciones y es como, no puede estar mucho leer a este Hande Tip porque de repente tenemos a Cryo de nada, con el operator no pueden pasar. Va a buscar alguna rotación FUT, se mueve también lo que es Bank, se mueve también Cryo con el operator desde el sector de amarillo, muchísima molestia, constantemente. Y de hecho en esa ronda 9 es como la primera vez que llega FUT a plantar, utilizan 4 definitivas, pero también pasa por el error de Cryo que ya se venía tan arriba que saca al operator, empieza a buscar alguna agresiva, no le resultaba el primer tiro, sacaba a la shorty y si no lo terminaba lequeando con la tormenta de cuchillas. Pero fue como muchas circunstancias y aún así terminó siendo una situación de 2 para 1 que lograba resolver FUT. Realmente este Icebox rápido y bastante efectivo por parte de la escuadra de Hande Tip, se nota también las propuestas y cómo llevan ese estilo de juego a dejar completamente incómodo a un FUT que quedó denegado en su mapa selección. Hablaban de venganzas y yo creo que esto es la venganza más mesopotámica que he visto en mi vida. Pero lo tomaron en serio. O sea, se lo han tomado en serio, esto es personal. No pasamos por una ronda, pero todo bien. Pero da igual, o sea, da igual, tú lo haces esto a la viata, no te preocupes, no te preocupes que te voy a dejar el pecho frío en Icebox. Tranquilo que estamos bien. O sea, creo que ha sido una barbaridad, también es cierto que cómo denegaban utilidad, bueno, tú lo has dicho con ese muro, de hecho, el setup de la Killjoy era como, bueno, aquí estamos. Entonces esto, ha sido como muy, muy, muy chulo lo que planteaban. Ahora nos vamos a un Vine, un Vine que es mapazo, mapazo para Hande Tip. Es el mapa por excelencia. Ese mapazo, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, bueno, sí, ¿qué va a pasar? Que Hande Tip va a pasar la siguiente ronda 2-0, yo lo digo ya. Pero la verdad es que raro, porque yo pensaba que iba a ser un partido de mucho más pegue. Sí. Pero nada que ver, o sea, nada, nada, nada que ver. Yo quiero remarcar una cosa. Bang, 59% de headshot. Tranquilo, con 15 bajas, además. No es que metió 3 kills y 1,5, 4 kills, 2 fueron de headshot. No, 59% de headshot, brutal, bustio. Que ya desde el principio, cuando lo veíamos bajar, bajaba con una sonrisa al escenario. Con la actitud del escenario, siempre. Todo el equipo y es muy difícil ponerse en contra cuando están tan fuertes. Ahora viene ese Bind. Bind también que hay que admitir, FUD lo supo resolver las últimas veces que lo jugó. Lo resolvió súper bien. Pero de nuevo, Hande Tip tiene este estilo de que no suelta, que te va a pelear los espacios. Que cuando estás en el site y querés entrar, no es un equipo que te juega un retake tradicional en donde vamos para atrás y vamos para el retake. Va a tener que pelear en esos espacios sucios FUD. Y en el Xbox, al menos, no pudo hacerlo. Vamos a tener la composición entonces por parte de FUD con doble iniciador alrededor de ese Kello y Sky. Mientras que por parte de Hande Tip tenemos lo que es ese doble controlador con Bang y con Cryo. Que sabemos que en este mapa es donde está utilizando este tipo de agente. Mientras que Asuna asume el rol de duelista alrededor de la Raze. Eiyu también se vuelve muy importante con los spots que conseguía alrededor de la Fade. Lo recuerdo muy bien en este mapa de Bind. Y como siempre, cuando de repente en las situaciones de retake, aparece este Eiyu con toda la información y comienza a conseguir las bajas. La tiene complicadísima a FUD por haber que consigue ahora. Vamos ya directamente con las voces de este partido. Mitsube de Caster, es de ustedes. Ahora sí, gente. Empieza la serie. El resto fue el warm-up. Ahora toca el mapa de Bind, que va a ser selección de Hande Tipz. Recordando, por supuesto, que ya Hande Tipz está 1 a 0 en la serie. Luego de un 13 a 2, un resultado salió para ellos. Pero ahora nos vamos a sus tierras. Que dentro de todo, aquí viene lo interesante, aquí viene lo bueno. FUD también es como un equipo que le gusta hacer el Counter-Strat, ¿no? Cierto, es verdad. Es verdad. De hecho, había como unas chances ahí en esta serie. Solamente para el tema de FUD y el Counter-Strat y el tema de Map y Ban y todo eso. Así que, bueno, de hecho lo mencionaba Ulises en backstage, que FUD en teoría preparó el mapa de Bind. Así que... Sí, obvio. Tienen aquí unas chances. De hecho, Ulises cree que FUD va a ganar este mapa. Puede ser, puede ser. Al ataque que empieza y al ataque que empieza Zinen matando. Pero va a ser Ban el que acabe con la vida del duelista. Es un 1x1 Atakaptan que come en la zona de lámparas. Y con ello va a recuperar el sagos del suelo. Asuna, que ha puseado todo Banos. Tiene la información, llega el plan de Atakaptan que acaba con Ban. Y la ronda de pistolas que les pinta nada mal. Vamos a ver el TP porque está esperando a Iyu. Va a acabar con la vida de U2J. Es un 3x3. Es otra baja. Vamos a ver Asuna. Se termina tepeando y además, Cryo también consigue la eliminación, pero termina cayendo Iyu, que era la última fuerza directa en el sitio de B. Van a poder hacer el plantado a las Pikes. Van a plantar full abierto, full wide. No se van a esconder ahora sí. Momento de reposicionarse. Vienen los dos por las espaldas. Lo saben. La presencia detectada de uno de los smokers por parte de 100 Thieves. Cryo está tallado. Y Asuna también viene por la zona de larga, pero también FUD. El cómo maneja este post-land. Es bastante bueno con el cruzado. El pájaro ha cogido la información de por dónde estaba veniendo Asuna. Y los dos que miran hacia la ventana. Cryo, que sigue esperando a que su compañero coma. No tiene la información de que está en codo. Le está pillando la espalda a Asuna. Tiene poquita vida, pero no se lo imaginan. Todavía no lo miran. El timing puede ser bueno. Le va a dar la vuelta. Acaba con uno. Solo queda Crash. Y el canchero. Como diría Ulises, que acaba electrocutado. Primera ronda para Handercick. Y Bustio, una vez más. Cómo no. Primera ronda. Y ya estamos arriba. Ya nos alejamos de la silla. Momento, Bustio. Una ronda de pistolas que tenían desventaja numérica. Era un... Bueno, ahí aparece el 3 en contra del 3. Pero tenían desventaja numérica. Sobre todo con esa primera eliminación de Atacaptance. Y no estoy mal. Alciner. Y luego lo manejaron bastante bien. Como que a Futh no tenía idea que alguien se les pudo haber colado por codo. Y además hace una... El combo reaccionó rápido, ¿no? De no quedarse solamente en Juca, sino irse para la RDB. Eso también fue factor diferencial y factor además de victoria. En la defensa, lo decíamos, van a forzar la economía. Y por el otro lado vamos a jugar una full económica con doble sheriff por parte de Mr. Fallin. Y además Sinner, que se dirige los cinco en el sitio de A, buscando algún choque, buscando alguna primera eliminación. Levantan la cortina tóxica y vamos a empezar a contactear todo esto. Y poco a poco, de uno en uno, que van cruzando en fila el paso de Zebra. Llega el line-up del Moss para impedir que puedan poseer. Cuidado que tienen en lámparas. Llegan las bolas de pintura. Se abre y acaba con ambos. Una para acá y otra para Asuna. Va a limpiar otro más. Acaba con él, pero Asuna que dice hola, ¿qué tal? Va a acabar con él. Y Yu, que acaba cerrando ronda rapidísima. Muy rápida, muy rápida. Ese checkpoint era como... Hay algo sospechoso aquí, y el mid-round. Una vez más, Bustio es insano y geleando ese mid-round de... Me levantaron la cortina tóxica. No veo nada en el sitio de B. Cuidado aquí. Cuidado que hagan lo mismo de la ronda de pistolas. Básicamente, viene ese poco desde el sitio de B. Tiene un line-up desde esa distancia. Es una locura. Y además, carcasa de pinturas. Vuelve a tener la carcasa de pinturas. Pero el cómo iniciaba todo con ese ojo del tormento y luego agarrando un poco de espacio cada uno por lamps. O sea, una vez que uno asoma, todos asoman. Todos juegan agresivos. No es como solamente uno puyando un smoke. No es solamente Bustio puyando un smoke. Es literalmente todos, los cinco, jugando de la misma forma. Y creo que Harnetips se está sintiendo muy cómodo con ese playstyle. Bustio tiene un poco de información en larga, pero pensé que por un momento quería puyar ese smoke, pero bueno, se termina disipando y ahora viene el Forz Caminos. Va a negar un poco de información. No termina sacándolo del todo. Son tres jugadores en este sitio de B, pero Food tampoco está tan comiqueado. También Harnetips le regaló todo baños. Sí, le han regalado todo baños. Ahí es donde está el bueno de G2J cogiendo información, pero sinceramente, como le vuelvan a meter la bonos a Food como en el partido anterior, yo cojo y me voy. Sinceramente, me largo. Me largo y hasta Captain también. Se larga. Adiós. Se van a... Sí, se fueron por STP para baños. los otros tres vienen por la zona de corto. La paranoia es muy buena en contra de Cryo. La primera baja dejando solo a Cryo en el sitio, en la defensa. Intentando un tronjoliar, no puede utilizar la Mowley, pero pone un disparo a la cabeza. No lo habían visto. La información llega un poco tarde. Granada, pero aumentación. ¡Uy, cómo le corre Sined! Una eliminación, pero una vez más consigue salir el victorioso dejando la ventaja tres en contra de dos. Ahora recoge un armamento bustio. Intentando limpiar, intentando jugar esta ronda. Está en el ángulo muy privilegiado, pero de aún así Mr. Fallin consigue el intercambio una ronda que bustio pudo haberla jugado un poquito mejor, pero de todas formas termina desgastando mucho armamento. Una bonus que es verdad que no la ha ganado a Handel Cis, pero sale positiva. Has quitado tres armas, vas a jugar tú la full buy y sabes que económicamente ha tenido que gastar bastante pasta aquí Food para poder ganarla dos a uno. Por ahora, full buy contra full buy por parte de Food. Yo estoy ahí con el popping ahí. Es como una ronda que importa demasiado para ellos. O sea, son los sits número tres, pero ganarla en sit número uno de otra región es como next level. O sea, ganarla en sit número uno de tu región es una cosa, pero de otra región es como deja muy bien parada toda tu región, básicamente. Yo estoy ahí con la outlaw. Sí, la estaba buscando y de hecho con extra el gondona de Asuna 42 puntos de vida se va a tener que retirar por ahora, no hay chance de curación, no hay sky. Bustio también va a tener que respetar lo que venía el boom bot. Una vez más, una ronda un poco más lenta por parte de Food pero parece que ahora llega el dominio de Huka. Y va a llegar la entrada, Banque tiene que retirarse, controla en Huka, está esperando Bustio que ha tirado ya el moquito, mitad de la vida que ha perdido Zined que tiene que utilizar un satchel para largarse. Saben que aquí por lo menos hay dos personas y esto que va a provocar la rotación hacia el punto de A. Levanta la cortina tóxica y quizás la está esperando, sigue la está esperando. Uy, se va muy rápido esa cortina así que muy pocos segundos para poder jugar la ronda y hacer la entrada, 50 segundos también para ser plantado, no pueden tepearse por ahora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Casi cae la quinta, pero Jettujay con la orla casi tenía chauza de tiro, uno contra de uno. Ahora cuidado con esto porque tiene el TP. ¡Oh! Y lo termina pillando. Van sacando la ronda para Handre Thieves. Una defensa con mucha coordinación. Una defensa, como tú has dicho, además, milimétrica. Natación sincronizada por parte de Handre Thieves. Te tiran el apresar, llegan las balas de pintura. Lo vamos aquí. Apresar, balas de pintura, golpe orbital. ¡Wow! Y gracias al TP de Atacatan que no es una triple. ¿Qué son esas comms? ¿Qué son esas? ¿Qué es esa coordinación? Digo, o sea, son protocolos que tuvieron que haber estado estructurados y además practicados durante mucho tiempo porque tener ese, estar preparado en la posición para el line-up, para tener la utilidad de la mano, que no se demore para llegar y es como al tick de la spike vamos a hacer esto. Todos están preparados para hacer eso. Una vez más, todos jugando a lo mismo. Una ronda económica por parte de Foot. Una vez más, la spike no tiene rumbo, tiene la información afuera de baños, va a ir por eso. Cryo no le importa que al otro lado sea una ronda económica. Va a limpiar todo baños y ahora obliga a Foot a seguir pushando el sitio de A. A cazar, que ha ido Cryo, Zainet con la Oto que acaba con uno. Va a ser la kill para Cryo que pone el 3K, pero Mr. Falling está rápido el retake. Cuidado que llega aquí el moquito, llega Dizzy para coger la información. Va a acabar con la vida de Crash, tengo vida del canchero. Solo queda Mr. Falling vivo y tampoco va a sobrevivir demasiado. Cuarta ronda para 100 Thieves que entra al Master Shanghai. Sí, volando, o sea, muy sólido. Es una locura lo que están haciendo. Muchas ganas de aplicar cosas de 100 Thieves, aplicar ese estilo único, cosas que no todos los equipos son capaces de hacer por el nivel de práctica de coordinación y comunicaciones que requiere hacer todo esto. El nivel de confianza y seguridad es algo que se construye con mucho tiempo y es como que este equipo en este año no tuvo el mejor inicio, pero la mejora fue instantánea, fue muy rápido. Teníamos muchas dudas de cómo iba a ser este enfrentamiento en contra de FUT porque le ganaba a Leviathan, de hecho, creo que Leviathan, no, estoy muy segura, pero Leviathan la había ganado a Henry Thieves en algún momento. Las cosas van y vienen. Por ahora, van a adelantar esa nube tóxica la franja de caminos. Asuna consigue la eliminación con la Judge, pero Sinner, una vez más al intercambio, tiene la entrada asegurada. Y Asuna que está totalmente cazado, va a ser si te lleves cacado con su vida. Es un 3 para 5, que habrá el conjunto norteamericano. Yiyu, que tiene que tirar el perrito, ha revelado a uno, llega al pozo de la víbora, que busca el duelo, pero va a perder un cuarto, podría buscar algo más, va a quedar tocadito, también lo está J2J, Bustio, que quiere comer, llega por el TP, Crayo, que tiene que intentar hacer la pinza para que sus compañeros puedan intentar entrar. Va a llegar otro perrito, va a coger información, Crayo acaba con Crax y tiene otra vez el otro vital, lo va a tirar, Open Up Sky, pero va a ser Sinner que acaba con él, ha matado a Bustio, se debían dinero, se llevan mal, Yiyu, que es el último superviviente, Yiyu, que yo creo que se va a largar, porque va a acabar con J2J, el tiempo corre en su contra, no debería poder defusar, va a ser la segunda ronda para Foot. Un segundo punto que costó demasiado, mucha inversión por ambos equipos, Tumas Divas y creo que las buscadoras de Mr. Fallen y si es que no hubo alguna otra ulti, creo que también la fosa de Hiperia de J2J era utilizada en esta ronda, así que mucha, mucha, mucha inversión, para poder sacar esta defensa por el lado de Hunter Steeves, ahora no estoy muy segura, pero sí, bueno, el ataque orbital, que acaba, ay, Bustio estaba utilizando paliza, bueno, que esa, sabía que iba a pasar, sabía que iba a pasar, no la alcanzó, igual se estaba riendo, o sea, se parte, se parte, Mr. Fallen, bueno, si buscadoras, Tumas Divas, J2J con un HUD bugueado, pero también la utilizaba, y bueno, sí, Cracks va a tener la ulti potencialmente para esta ronda, una ulti muy importante para el ataque, porque al otro lado parece haber tantos utilidades, o sea, Mully, Pogos, otra mordedura, Carcasa de Vinduras, Tumas Divas. Medio forzado, medio forzado, medio forzado por la parte de Handel Zips, cero créditos, tiene Bustio, una Stinger, se han querido forzar. Sí, con lo justo por ahora, y además, la Stinger en la zona de larga de B, donde se acerca alguien peligroso, pero solamente era un fake dominio, o sea, era como para intentar gastar esa mordedura, para intentar baitearla de alguna forma, se levanta la nube tóxica además, y ahora nos reunimos por parte de Fute, en el sitio de B, claro, no tiene más mordeduras, o sea, ¿cómo vas a defender ahora? No hay modo, no hay modo de defenderlo, van a comer toda la zona de hookah, y va a llegar la entrada, está esperando con la Stinger, y yo que pone la primera cuidado con Kreska que acaba con la vida de Banc, tiene que intentar sobrevivir, y yo que tiene el ocaso, ya cayó la noche, y ahora viene el hat de Cis a jugar, y era Shunai que buscaba el duelo, pero Kreska acaba con él, buscó con la guardia, ¡pam! Acaba con Krak, Mister Falling con ello, pero Krayo está rápido, es un 2 para 2, queda todavía el cadáver de Keyo, pero la Spike está caída, ¡Krayo! ¡Balazo que te crío! Y Treska que se acaba llevando Brimstone. Era una situación incómoda, era una situación, lo decíamos, en el sitio de B, cómo defiendes eso, no tienes mordeduras, te están entrando con toda la utilidad, vienen por larga, vienen por hookah, de hecho, conseguían la baja de Asuna y de Io, pero una vez más, Handicips, súper rápido, atrapamos, ahí los tres jugadores por el TP, no se estaban esperando al segundo jugador que era Gustio por esa zona de hookah y además Krayo jugando desde CT, utilizando el cruzado, pero aprovechando el time para conseguir esas eliminaciones, realmente clean, como lo está jugando la defensa y además gastan esa definitiva de cracks, o sea que ya no hay más ultis y dejando Thieves, nos acercamos de a poquito a esa fosa de hiperia, ¡Bang! Cuidado aquí porque quizás se te popeen. Y lo van a hacer, le van a popear con el pajarito, tiene que echarse plata, llega la peruana, ya ha perdido un poquito de vida, y le tiene que acabar retirándose acá las balas de pintura por parte de la race y va a llegar también el Moss, están encerrados, están encerrados, Van que no sabe, Van que mata, pone la primera, le está esperando a su compañero Gustio, pero va a acabar siendo baiteado también J2J que acaba con la vida de Van, aparece Ijo y muere a manos de Atacaptan después de matar a J2J, se complica la eco para Handrethic. Sí, estábamos buscando esos intercambios, a como de lugar aprovechar el timing, meternos al side de una manera que no se espere a foot, pero si no consigues aprovechar ese timing y el caos finalmente, esto es lo que sucede en una ronda económica de foot, se reúnen dos armamentos bastante fuertes por parte de Cracks y además Atacaptan, Cryo viene nominando todo eso, chifteando también a Asuna, pero ya este muchacho se da cuenta, o sea, ya está rotando para el sitio de A, de todas formas, a foot probablemente plante para la zona de backside, Asuna se va a dar toda la vuelta para llegar a la China literalmente por la zona de baños, esto puede ser peligroso, no sé si lo vayan a esperar, no sé yo, creo que no, creo que no se lo esperan, Asuna puede tener casi toda la ronda en sus manos porque ahora en Haven le va a asomar en cualquier momento podría hacerlo el que yo, no se lo imaginan, no, 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 no lo están mirando, no lo saben, Asuna que puede tener la ronda en sus manitas, le está esperando solo Atacaptan de matarlo que puede hacer un estropicio, Cryo que va a tirar el mole y va a provocar que Atacaptan tenga que salir, le están esperando a las personas, lo va a conseguir, es un dos por dos, se sale el Cryo, ay no, 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 no hay chance que saquen esta ronda, no hay chance que Hounder Thieves le esté saliendo todo en la despensa, recordemos que Icebox fue 13-2, solamente sacó dos rondas, dos rondas, uno en cada lado y ahora, bueno, un poquito mejor respecto a la, al mapa anterior, pero esto es la selección de Hounder Thieves y era un dos en contra de tres, teníamos poco timing, cómo lo juegan con esa molly obligando a apoyar a Atacaptan y además teníamos rifles por parte de Foot, pero aún así no es suficiente, no es suficiente, le das todo el timo para ser plantado, le das todo el timo para hacer ese post plant, no es suficiente. Caras de resignación, ya ni siquiera frustración, de resignación en Foot, es decir, amigos, cuando el rival es mejor que tú, yo creo que cuando notas que te están amasando porque son mejores que tú, lo aceptas y ni aprenderé para la siguiente. Y bueno, hay siguiente, de hecho. Por eso, por eso, hay siguiente, hay luce bracket. sí, sí, hay, ahora sí, hay lower bracket, pero aún así, te estás llevando una paliza, o sea, esto, no sé si es, es un, es un partido elección, es un, es uno de esos en donde aprendes demasiado porque todas las rondas hay detalles en donde cometiste errores y por qué pasó eso y por qué pasó esto otro. Estos partidos sí son duros por parte de Foot que por ahora no parecen estar dentro, o sea, sí han venido pausas de Foot en el Icebox también, pero es como que Honey Tips vuelve a recomodarse en la defensa, vuelve a estar un paso más adelante y con el momentum que llevan, con la confianza que llevan y como lo está sintiendo Bustio, no me sorprendía que una vez más sea el caso. 18, 5, 1, va Cryo con Brimstone que está criogenizando las esperanzas de Foot y mandándolas a dormir porque ya ni siquiera no sé es que le van a mandar a dormir. ¡A la cama! ¡Uy! Funk estaba pushando una smoke y esta vez no sale también incluso a pesar de que bueno, Atacaptan como que empieza a jugar en el dominio rival, ¿no? Se pusha una Molly también. ¡Uy! Bustio, pushando una smoke nuevamente. Atacaptan con mucha paciencia termina castigando esta situación pero fíjate ya hay un fuego cruzado. ¿En qué momento llegó? Viene el tercero también. Esto es muy defendible. Es defendible, es defendible. Cuidado con Cryo, le van a pillar. ¡Uy! ¡Qué reflejos tiene Cryo! Van a tepearse hacia el punto de ahí donde está esperando Asuna. Es un 3 para 4. Sigue Atacaptan baiteado esperando. Llegan las lechugas por parte de Mr. Falling cogiendo información. Va a hacer Asuna el revelado. Llegan las balas de pintura. La spike que tiene que entrar es Mr. Falling. Todavía no lo hace. Está esperando Yetu Yay y acaba con la vida de Asuna. Es un 2 para 4 complicadísimo ahora para Javier Stips que si sacan esta ronda yo tiro el FF. Ya no me lo creo. Ya no me lo creería. Mr. Falling plantando la spike. Yetu Yay asomándose en modo cangrejo literalmente pone una en contra de Cryo además viene por las espaldas. Atacaptan que hizo todo el tiempo del mundo. Se dio toda la vuelta esperando desde la zona de larga de B. Ahora las balas no conectan del todo. Terminaba escondiendo Iw pero saben dónde está y saben hasta la dirección. Mirá Paranoia y esto podría ser ya prácticamente la sentencia. Lo van a ir a buscar y Mr. Falling va a poner el tercer punto para Foot que logran plantar las spikes además. Así que punto doble para ellos. Buen tabby mouth. Buen mola por parte de Geiss que ha conseguido revertir un poco la situación. Yo creo que en la pausa ha dicho algo que todos nos hemos dado cuenta. Handel Dips se está viniendo arriba. Os van a pusear los mismos. Y los castigaron bastante bien. Esa doble minuación de Kaptan era muy clave porque nunca sabes qué hay al otro lado del side. Es como que por más que Foot haga esos doble tempos que le está gustando hacer los doble tempos Handel Dips sabe moverse bien en la defensa sabe leer al rival por ahora y en la ronda anterior parecía que tenían toda la información porque llegaba rápidamente la rotación. Los van a obligar a ir a una ronda económica solamente dos Stingers pero el resto con Sherry se van a entrar en el sitio de la Cryo que están corriendo acaba de toparse acaba de chocar con la pared también un Satchel no muy adecuado Asuna consiguió una eliminación el Satchel que no logra reposicionarlo Cryo y Asuna han sido fuera de la ronda buscando una vez más la apertura con la Stinger y además por la zona de las espaldas también viene Bustio pero creo que va a llegar muy tarde Cuidado con el Moquito es bastante bueno atacar hacia la zona de fuera le está buscando el duelo la Stinger que es la mejor arma del juego es un 3x3 está llegando por la espalda Bustio tiene toda la información le espera Mr. Falling le puede meter la bala no lo va a conseguir Mr. Falling que acaba acaba con Bang y la Echo que la va a acabar farmeando la Odlo J2J acaba con ello y pone la cuarta si una ronda que Fula logra manejar bastante bien vamos a hacer el plantado del sitio de edad no hubo tanta resistencia no hubo como ningún cruzado no hubo ninguna molly o algo que pudiera esencialmente aislar a Cine del resto de sus compañeros como había sucedido también en rondas anteriores entraron todos a la fuerza y fue como vamos a hacer ese plantado vamos a conseguir el espacio del site y fue así consiguieron las dos primeras eliminaciones luego usted que venía de las espaldas lo tenía todo controlado Mr. Falling así que muy inteligente y ya estamos dentro del mapa de Vine son cuatro rondas y ahora viene si la pausa táctica de Hanue Thibs es la primera creo dentro de toda la serie la primera de Hanue Thibs sí de toda la serie en el Xbox no hubo nada de Hanue Thibs así que bueno es su primera pausa la primera vez que Thibs tiene que hablar seriamente a los chavales cogerles por la solapa y decirles espabilar ahora ahora sí cuidado con bullsear los smokes porque nos están leyendo bastante bien eso quizás un poco a poco más de respeto por parte de Bustio de Bang de atreverse a jugar tan agro tan adelantado esas zonas de larga de velo vimos en el mapa de Icebox también o sea estamos jugando súper adelantado B main A main un poco más para la información pero muy adelantado ese sector en donde está Bustio y Bang creo que esta dupla por ahora está como siendo muy clave para defender los B-sides y bueno por el otro lado Foot que hablaron también porque también tuvieron chance de hablar se van a acercar a esa poza de Hiperia el otro lado hay una ataque orbital por parte de Cryo creo que he visto tantas cosas dejando tips con esa ataque orbital que me está gustando la creatividad y cómo se está manejando esa definitiva y hablando del pozo de la víbora aparece en larga de B en manos de Bang para que no puedan entrar por ahí y obligar a Foot a tener que jugar donde ellos quieran mire como también quiere respetar esto Bang o sea le ponen el One Way no se quiere pujar el One Way a pesar de que sea su poza de Hiperia es como esta vez sí voy a respetar hay que respetar hay que respetar ha visto que los humos están siendo primordiales para Foot y que esos humos pueden marcar la diferencia va a llegar otro One Way por parte de Omen y llega también ese veneno de la Viper puseando que están y puseando que entran va a llegar el pájaro llega la Micro por parte de Zinet se lo estaba esperando Crayo pone la primera va a llegar el plant todavía queda el golpe no lo va a utilizar quiere buscar el dos pero no pega ninguna fase va a llegar el golpe y pum y pam y 4K para Crayo que acaba cerrando con el golpe es un golpe al ánimo de Foot es una locura porque si no está en esas rondas en donde Jarnetips te defiendo es súper adelantada consiguiendo esas eliminaciones con Bang, Boost y no necesito de B está acumulada otra carga en la moneda ok vas a gastar todo eso para hacer el Execute toma el Execute no podíamos pasar al salvo lo intentaban pero se ponía la mordedura y en un momento es como vamos tenemos un tiempo de respiro chilemos un poco ¿qué vamos a hacer? ataque orbital en esta zona ¿y quién era el que estaba chuteando desde Lamps? o sea parecía maníaco Asuna y bueno a pesar de que no hizo tanto daño pero sabían dónde estaban tenían la información hicieron algo al respecto eso creo que es lo más respetable encima le ponen algunas bolitas a Jettoye muy conscientes Boost está super adelantado no lo vio no no se giró no lo ha visto no lo ha visto se retira Mazza di lo tuyo llevan chetos llevan chetos no podría ser no se lo estaba esperando bus que acabo con uno y Mr. Falling dice pero pero ¿está lloviendo en Bahén? otra vez hay caer en contra de esa forma caer de esa forma que tu fuera de caminos no haya visto a la izquierda esas cosas duelen demasiado y básicamente perdiste la ronda por eso ahora son tres en contra del cinco intentando encerrar a Jettoye sin encuentro navaja está solo en el sitio de B uno en contra de uno por sobre Bustio pero también Bustio termina saliendo avante viene por las espaldas encima Asuna Crax con el dos en contra de tres ahora llevan una motivada curiosa llevan una motivada curiosa en Hunter Thiers en este tres para dos en la última ronda del bando el cuchillo del canchero que va a revelar a Jiyu y va a llegar también el disey para coger informaciones están dentro del site sin el que ya ha comido pueden ir hacia codo pero no lo van a hacer llega Carnalito plante por parte de Crax Carnalito que dice hola le aplaude la cara llega también ahora ese le van a pillar a los dos van a pillar a los dos saca el cuchillo Bustio saca el cuchillo Bustio no simplemente lo va a rematar octava ronda 8-4 al cambio de bando y nos vamos al cambio de lados a ver qué pasa Bustio cuéntanos o sea una y otra vez la utilidad de este equipo qué le pasa la utilidad de este equipo es hermosa los atrapares de Igu siempre están atrapando siempre están cumpliendo su objetivo los timings no sé son lineups a esta altura pero para hacer ese atrapar tan efectivo tienes que tener mucho game sense mucho conocimiento de la estructura de cómo utilizar ese atrapar o sea de la fail como tal muy masterizada ah bueno Bustio siempre dice como que son todos unos pigs son todos unos unos cerdos creo que le dijo que estos son ustedes no sé se me cortaron la primera frase pero por ahora la gran Bustio de pararse como te mencionas Handlet Dips esa utilidad o sea el atrapar el ataque orbital el saberse los tempos de en qué momento cae y hace efectiva esa utilidad para coordinarla o sea esas cosas carcasa de pinturas ataque orbital y atrapar las tres utilidades cayeron perfecto y no lo vimos solamente en una ronda lo vimos una y otra vez ese atrapar una vez más termina tallando a un jugador y también está insano con esa utilidad realmente como iniciador está haciendo una gran diferencia y luego como cereza del pastel en la última ronda el atrapar consigue a los dos sin tener información sin el ojo del tormento nada fue como tiene un atrapar creo que están acá atrapa a los dos y además el palizo también venía en camino los dos estuneados terminas la ronda si era una situación un poco más pareja que Food la pudo haber manejado la pudo haber volanteado de maniobrado pero absolutamente no si al otro lado hay un equipo con tanta comunicación coordinación y muy buena utilidad lo habías dicho probablemente coger el vine es counter strat no es tenerlo preparado se ha notado que Food algo preparado tenía pero a 100 Thieves le da igual lo que tú prepares exacto y son cosas que no hemos visto tanto de 100 Thieves en el mapa de vine o sea claramente era un buen mapa pero tanta coordinación a este nivel creo que en este tiempo creo que en este tiempo llegaron al siguiente nivel ese mapa de vine o sea están por encima de todo ahora mismo y empieza a haber dos cabezas pensantes para la historia del Valorant ya que se están haciendo un nombre muy fuerte Ziggs y Boostio si esa dupla si trabajan juntos ese equipo funciona sabemos que Ziggs es un coach que venía del LOL y que lo mencionaba también en algunas entrevistas que ve mucho el Valorant como en el tema de las utilidades de cómo combinar como teamfight creo que tiene mucho sentido o sea eso es teamfight son control de masas a lo largo de esos sites me encanta cómo está planteando estos play styles me encanta cómo ha estado jugando la defensa la escuadra es muy bonito muy lindo haciendo el shimmel con el LOL tiene eso de carry como es crayo y luego tiene su force como puede ser Boostio va a llegar la entrada por parte de Hunter Stills en este ataque va a llegar carnalito para plantar y ahora el Rite que tiene que jugar foot pero ahora viene el atrapar y bueno suprimido Boostio no le importa nada Craig consigue la primera eliminación los tres jugadores puyendo la zona desatendo los quieren dejar avanzar por las espaldas aparece Cine tiene 100 puntos de vida suficiente para acabar con una primera baja ahora saben dónde está dejando la situación 4 en contra de 4 la paranoia es muy buena Bank tiene que retroceder se viene acercando doble swing triple swing todo la presión es absoluta en contra de Cine no puede hacer nada si al otro lado te están puyendo por todas las direcciones posibles van a poner otra ronda de pistolas 100 tips vino amasando vino sólido se pone 9 a 4 hay que sacar la banderita blanca adiós me rindo y que dejen de hacer sangre porque Boostio no sé si lo van a repetir pero Boostio se acaba de abrir en la última baja sin pegar una bala se ha abierto solo para vacilar al pobre cracks no me lo puedo creer que no ha pegado ni un disparo se ha abierto solo para mirarle le ha matado al compañero o sea Boostio se ha abierto y le ha pasado por delante y se quedó tipo o sea están haciendo sangre están haciendo daño Boostio es no va a hacer esas cosas es muy inteligente muy inteligente el muchacho y GLE por parte de Handle Tips y campeón mundial en su año debut de Tier 1 o sea muy muy talentoso realmente Boostio por ahora entonces va a ser una ronda económica perfecto y es buena lectura porque le están esperando va a entrar Asuna va a poner la primera G2J que acaba con él en el refrag disparan a través del humo pero dicen vale ya lo hemos visto esto es un stack nos vamos a vamos al sitio a través del TP sabe dónde está en Bayern también tiene su información con el DC viene Carnadito plantando pero no lo va a detener se va a abrir mentira no saca Carnadito así que la spike ha sido plantada en un 3 en contra de 3 se abre completamente cracks pero malas noticias para él Cryo otra baja para él dejando el 3 en contra de 2 ahora Cine tiene un muy buen pixel a través de ese smoke que dejaba medio gap y por las espaldas haciendo un poco de tiempo a G2J pero solamente tiene una classic mira también como está jugando esto todos como cubriendo todos los ángulos posibles en donde puedan llegar a venir menos bueno ahora sí Yu está un poco más preocupado de baños pero cada uno es como que lo tienen muy practicado estos protocolos saben cómo jugar estas cosas saben por dónde viene Cine que acaba con uno y la distrae G2J que acaba con Yu cuidado con la cuidado con la que se complica la Bull 2 que acaba con uno le va a bailar le quiere bailar Cine que le puede matar Cine que remata la vida de Bang pero no hay tiempo para más décima ronda para 100 steps y pierde el armamento que había recogido perdió un poco de segundos tirando de la barcasa de pinturas pero de todas formas creo que no le ha dado tiempo para escapar llegar a una zona segura una ronda que por poco se acercaba pero ya el tiempo lo tenía controlado la de 100 steps sí, no había nada que hacer lo que le pone de todas formas no había tiempo 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 pero la granada es de frustración de calla ya pesado vale hombre vete por ahí vete por ahí la entrada que es buena llega la ya Asuna que acaba de boifear con una escopeta esa no me la había visto yo cuidado que acaban con Sinete es un 4 para 4 tiene que intentar con Marbeños esto que empieza a pintar bien para 100 steps la speck está caída han matado a carnalito tiene que plantearlo 100 steps como sea muchos puntos de vida para Bustio y mira lo rápido que se reposicionan para la zona de baños ahora sí empieza a avanzar también a piquear para conseguir la información uno en contra de uno Bustio tiene que ponerle una porque ya un disparo al piecito al cuerpo a donde sea Bustio ya está terminado es la condición de victoria para 100 steps tanto Cryo y Bang están esperando que Bustio pueda conseguir algo en esa zona de baños y a partir de ahí empezar la ronda a jugar en ellos espero por ahora van a ser un poco de tiempo Food no decide asomar de todo viene la paranoia también y consiguen un poco de data un poco de información los tiros han salido al aire Mr. Falling creo que acaba de escuchar a Bustio y ahora se giran los dos una vez más los smokes son muy buenos y Cryo consigue el 3 en contra de 2 y va a llegar también el Molly cuidado que han recogido la spike está con toda la información y se va se va adiós le está esperando Cryo baiteado está esperando todavía el Brimstone cortando la rotación no sé si se lo imagina Food ahora va a llegar el plantado tienen que buscar irse y mira qué posición tiene Cryo mira qué posición tiene Cryo corre Crash el canchero que muere solo queda Mr. Falling vivo pero esto es definitivamente oficialmente una pana una pana una paliza una paliza es una locura Mr. Falling la tiene muy complicada no va a tenerlo guía Cryo se va a dar la vuelta y lo que le pone directo al cráneo en contra de Mr. Falling para poner el undécimo punto si no estoy mal ya a estas alturas Hannes Dibes o sea sí undécimo punto 11 a 4 el marcador bueno aquí con RKT diríamos Food sí casi a mente mejor que el mapa ha doblado la mejor bueno ha mejorado sí muy rápido o sea de un mapa a otro ya tiene el doble de hecho si le das tres mapas más lo gana tres mapas más no si van a por dos no en la siguiente harían ocho claro no no dos mapas más ni siquiera tres mapas más dos mapas más pero necesitan ganar dos a uno aunque sea antes de eso aunque sea uno aunque sea uno no va a llegar el juez Asuna que lleva usted está usted es culpable y tú también y Bustio y Illo y todo el mundo volando solo queda Takaptan con un Stinger en las manos y un destino el destino la muerte y el juez Asuna le salta le baila le mata pero ya le están respirando el disrespect es absoluto pero lo que acaba de hacer Asuna si si tengo una vengan a buscarme aparece con la aparece con un screamer en la cara literalmente y concreta la última baja en contra de Takaptan nos ponemos en punto de mapa y en punto de serie también para Hanme Thieves en dos mapas que por ahora han sido bastante rápidos creo que Bustio se acaba de parar de nuevo o sea lo acaba de ver sentarse es como ya sé lo que acaba de pasar esos executes muy clean muy lindo de ver como lo está haciendo Bustio excelente trabajo excelente preparación no es un equipo por suerte es un equipo que ha puesto horas y horas de trabajo para llegar a este nivel de sinergia 30-10 cryo que locura que locura que locura le saca prácticamente el triple de kills al resto de su equipo oye Monster on the Luz y el Monster on the Luz se llama 100 Thieves J2J que acaba con IJU pero ya había muerto Mr. Falling es un 4 para 4 J2J que come J2J que mata y J2J que se queda 30 puntos de vida está plantando Bustio al retake que tiene que jugar el conjunto otomano Bang viene por las espadas J2J está muy tocada y una perito no sé si tenga chance de reacción para responder lo que le pone a Bustio también a través de los motos en contra de uno ahora todo queda en manos de Cracks para intentar salvaguardar esta situación pero parece que lo tiene todo aquí uno en contra de uno acaba de inquear en contra de Bang también y Cracks aparece en un momento menos esperado para poner ese quinto punto el de Pius llega por fin con bastante ligereza de tiempo además ya era el canchero el canchero el canchero ya bueno el puntito de el puntito de Maquini del honor claro el puntito del honor el punto del honor el punto de ¿por qué ahora Cracks? ¿por qué no antes? hemos llegado aquí estamos bueno así son los jugones aparecen cuando menos te lo esperas sí aparecen cuando menos te lo esperas pensó que era 2B2 le ha dado el puñito a sus compañeros sí y otra ronda más para intentar acabar el partido contra una economía de fútbol que ahora está un poco mejor pero sigue teniendo un aldo en manos de G2J Crayo buscando el duelo jugando un poquito más pasivo pero para pasivo nada porque por larga fíjate la que hay montada una uy en baños también bastantes setups como de aimiar de estar jugando modo totem a ver si hay una zona a ver si conseguimos esa primera baja con cierta ventaja dentro de todo G2J que va a estar agotando con la Outlaw también se acerca el intercambio de utilidades acechadora por Boombot se levanta la nube tóxica de G2J una vez más para tener una chance de tiro Asuna se va a quedar molestando en ese sitio de B tiene la tumbadilla puede llegar a jugar solo si es que le pusieran de a varios eso podría ser lo mejor para Asuna ahora mismo pero no lo va a jugar de esa forma tampoco con mayoría en el sitio de ala Spike de todas formas se acerca para el sitio de B en manos de Bustio y G2J tienen la Outlaw tiene la Outlaw va a pegar un tiro pero los va a fallar Banca acaba con su vida llegando en el ferratelanet lo acaba fallando no lo mata está muy tocado Sinet lo remata Asuna está atacando en codo pero debería llegar el plante por parte de Carnalito un plante mirando a CT mirando a CT ¿sí? levantaron para CT y esto podría ser complicado 5 en contra de 3 por ahora tienen un poco de utilidad para popiarse pero viene la Paranubia también dos jugadores cegados aún si Asuna solamente quedaba Takaptan creo que el mensaje quedó claro creo que Hanne Thibs tenía muchas ganas de entrar a Maseo Shangai estuvieron de espectadores el día de hoy tenían ese partido debut eliminando bueno eliminando dejando a Foot a la fase de Lower Bracket en un 2 a 0 y con una partida dominante yo creo que aquí uno se levanta aplaude y da las gracias porque ya ¿qué más le puedes decir a Handre Thibs? ¿qué le puedes criticar? nada de este partido nada alguna ronda en la que realmente la han perdido porque ya estaban arribísimas o sea haciendo 3-60 y jugando al disrespect literal o sea he visto a Asuna correr con la Yach darse la vuelta estar saltando como conejito después venía ahí también como corriendo con la faca en la mano haciendo jumping de repente también bueno una ronda que se da por el pulleo de los smokes pero los manejaron bastante bien luego de esas rondas vino la pausa táctica Six X y Z listo estamos dentro de vuelta los dos mapas muy rápidos aplauso esto fue la serie estos son sus cinco muchachos y además Six el equipo que vino con ganas de dominar desde 2024 de aquí en adelante hay que tener los ojos puestos en ellos porque este primer partido nos dio una muy buena demostración de lo que podríamos llegar a estar esperando son los villanos de Shanghai porque en el propio vídeo dice Boostio te voy a rabinar la fiesta can can o sea vienen pero al final aunque sean los malos de la peli hay malos a los que les tienes que aplaudir o sea te acaba de dar un espectáculo fueron muy bien y son esas cosas que nos explotan la cabeza esa marca Six nosotros terminamos la serie queda una más no se preocupen vamos a una pausa y yo voy a pasar un espectáculo un espectáculo un espectáculo un customers y un espectáculo y y y y y y y Increíble debut que termina siendo la escuadra de Alejandro Tiff Con ese 2 a 0 en lo que es la serie y un mapa de Vine Que fue realmente rápido Mantiene la técnica de lo que es el Icebox Pero esta vez con un cryo intratable Cuantas bajas conseguía y con la definitiva E incluso a sus aliados, no importa Un cryo que estaba jugando con el golpe orbital Como si esto fuera el apocalipsis de los dinosaurios Se ha cargado absolutamente a todo el mundo Ya no solo esto, sino obviamente La micro que hacían con la FETS a pesar Además de la pala de pintura que alguna vez también lo veíamos Y bueno, era catastrófico También hemos visto un par de rondas donde la pala de pintura En el muy buen conocimiento que tenía el conjunto Pillaban a todo el mundo en lámparas Era como que los tenían todo el rato acorrelados No podían hacer mucho en el mapa Luego se han puesto a jugar un poquito jijijaja Los hemos visto ahí detrás de Atataptan Atataptan, perdón A puro escopeteo Y mirando y dando vueltas O sea, ha sido como una auténtica barbaridad No sé, me ha parecido una barbaridad Lo que hemos visto en este mapa Hermoso lo de HandeTips La verdad, no hay mucho para decir La utilidad que tienen Super on point La forma en que ganan el mapa La ronda que queda 3 vs 3 Hacen todo excelente Un gran trabajo realmente Pero vamos a pasar la entrevista junto a Dryad La victoria que se daba muy 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 rápido Para HandeTips Tal vez la victoria más rápida Que podamos ver O que vayamos a ver en este Master Shanghai Estoy aquí con Cryo Para hablar de lo que ha sido esta victoria Mi primera pregunta es Específicamente esa lección que vimos por el lado de Futa En el que se van a Icebox Y es un dominio completo que vimos de HandeTips ¿Qué tanta confianza se veían Después de que veían que ese mapa de Icebox había sido escogido Y qué tanta confianza se venían para esta serie Que fue tan rápida? Cryo, congratulations on this win I want to ask you about that pick of Icebox That came from FUT Is this something that you were expecting at all? Or what are the vibes when you see the Icebox being picked And the domination that you had on it? No, we personally weren't expecting Icebox at all We were expecting another map But, I mean We're pretty much comfortable on all maps But that didn't go according to plan ¿Qué equipo cree que le va a hacer una pelea más fuerte a HandeTips? Y que le gustaría enfrentarse con ellos más adelante? From the teams that we have here You've had some times to watch them To scrim a couple of them What team do you think would be a great match for HandeTips And a team that you'd like to play against? We haven't been able to scrim a lot of teams from this tournament Because of some like VPN issues or something But I think we're most excited to play either PRX or Fnatic But yeah, we haven't been able to scrim a lot of the teams from this tournament Dice que no han podio scrimar en contra de muchos equipos que están jugando en este torneo Por algunos problemas que han tenido Pero que sí le gustaría mucho enfrentarse ya sea en contra de PPX o en contra de Fnatic Última pregunta que le tengo ¿Cuáles son las expectativas para HandeTips? ¿Cómo se ven ellos mismos? Porque vemos a un Boosty súper confiado que va a llegar a la final Va a ganarle a todos Quiero preguntarle si CRYS siente la misma energía My last question for you is We hear Boosty saying that he's going to win against anybody There's a lot of confidence coming from him What is your expectations coming to this event? Do you think it's also what Boosty is saying That you guys are going to win it all? We're always playing to win the whole entire tournament But I think truly we all believe that we're one of the best teams here And we're hoping to have a good showing And just have fun Dice que siempre entra a los torneos En las partidas esperando ganar todas las partidas Pero que aún así Espera dar un buen choice para que eso se vaya mostrando De acuerdo a los resultados Eso es todo lo que tengo en la entrevista Kari, muchas gracias por la entrevista Y de vuelta con ustedes ¡Suscríbete! 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 Gracias.